Amigos de Expresate Morona Santiago, recibimos la visita de la señorita Tamara Chumab. Ella nos quiere contar que algo le ha sucedido en estos últimos días, cuéntenos. Primeramente quiero comentar, lo que pasa es que yo soy estudiante universitaria, yo estaba regresando a mi casa y justamente se acerca un sujeto y me coge del pelo en el cabello y me muestra un cuchillo, me muestra un cuchillo y a mí nunca me ha sucedido algo así y lo único que hice yo es gritar y me botó al suelo. Y tenía el arma, fui acompañada de mi sobrina porque recibo clases a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y es algo que no tengo seguridad, obviamente a esas horas no transportan buses para salir, tomar el bus, regresar a la casa. Y yo quisiera pedir de manera respetuosa para la seguridad de los estudiantes universitarios para que haya algún control, un recorrido de la policía y nosotros también sentimos seguros y no tener ninguna situación peligrosa que, quién sabe, el siguiente día puede suceder algo más grave. ¿En dónde pasó eso? Eso sucedió en la Universidad Católica. ¿En los alrededores de la Universidad Católica? Sí, alrededor. ¿En esa zona oscura, cerca del Monumento a los Macabeos? En el redondel, ahí. Y ahí yo me dirijo hasta el cementerio para tomar el bus. Y quisiera también pedir eso, la seguridad de nosotros, de las personas. No sé, hasta el momento yo soy nueva en la universidad, no sé qué más han sucedido. Pero yo, sinceramente, tengo miedo porque me vaya a pasar algo, algo grave. Yo estoy aquí con mis padres enfermos, se me roban el teléfono. Yo nuevamente tuve que comprar porque es algo que necesito para la universidad, que ahí tengo todos mis documentos, lo que nos envían los trabajos, obviamente. Es decir, ¿le robaron el celular? Ajá, me robaron. Fue un asalto prácticamente a mano armada. Sí. Y usted no estaba sola ese día, ¿no? Yo estaba con mi sobrina, acompañada. Obviamente no puedo ir sola porque debo andar con alguien. Claro. Claro. Es eso que estoy corriendo un riesgo. Yo soy de la comunidad Paus, Río Blanco. Y también es ahí, ya que suceden muchos asaltos de ese tipo en la entrada, ahí es oscuro, es oscuro. Obviamente ahí también corremos peligro, toda la gente de ahí, porque no es tan seguro ahí. Bueno, este es el testimonio de Tamara, estudiante de la Universidad Católica de Cuenca, que estudia en un horario desde la tarde hasta la noche. Pero no es el único caso. Hace una escasa semana nos estaban contando un colega que también había sido asaltado en esa zona. Señoras autoridades, ¿hasta cuándo se va a tomar cartas en el asunto? Son varios años que esta zona es oscura, no hay suficiente iluminación. Los postes están allí, pero no hay luminarias. Autoridades, a quienes correspondan, tomen una decisión urgente de iluminar esa zona. Y por otro lado, la policía tiene que hacer acto de presencia con patrulleros en esa zona, que se está tornando demasiado peligrosa. Gracias Tamara, ¿algo más que decir? Eso quisiera pedir de favor que nos ayuden con nuestra seguridad, para la seguridad de las personas más que tal. Muchas gracias. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.